Hola amigos como les va espero que bien, aquí les traigo el capítulo 3 de Alfa 9 en la purga 2. Pero antes de comenzar suscríbete al canal para más contenido como este, además que no se te olvide activar la campanita de notificaciones para recibir más vídeos. De igual forma lo que mostraré a continuación no es de mi propiedad, así que créditos a los creadores, así que más comenzamos el vídeo. En una parte de la ciudad, estaría una fragata de la UNSC, junto a unos cazas Longsworth de escolta, mientras en el puente de la nave, un oficial de navegación de la fragata, detectaría una señal. Alguien me recibe cambio, dijo el oficial. Aquí el sargento de artillería, Eduard Bock, ¿cuál es su situación? Estamos en una ciudad desconocida, antes pensábamos que era Mombasa. Pero no, esto es muy extraño, antes, estuvimos contactando a la flota de la UNSC, pero de momento no hemos tenido nada de comunicación de la UNSC nos puede su ubicación para orientarnos, dijo el oficial. Así que Bock la pasaría a la ubicación, solo para que evacuaran al equipo de los SCD2, así como también a unos supervivientes para ponerlos en un lugar seguro. Mientras en la casa, Alpha 9 les estaban explicando lo sucedido de la Guerra Humano Covenant, la invasión a la Tierra, el descubrimiento de los Anillos Geilo, e incluso de la comunicación de hace unos momentos. Todo lo detallado, dejaría a Leo, Shanne, Kali, Liz y Eva, sorprendidos. Pero a la vez el equipo explicaría una parte de su historia, menos el novato ya que él se encontraba vigilando la zona, sin embargo todos escucharían discusiones de los supervivientes de casa. Así que Alpha 9 y nuestros protagonistas saldrían del cuarto, para ver que una mujer sostenía una arma de la cual amenazaba a la amiga de Eva, esa mujer fue detenida por el novato, el novato le puntó con su pistola en la cabeza, no obstante los supervivientes sacaron algunas de sus armas de las cuales le apuntaron al equipo Alpha 9, sin embargo los SCD2 tampoco se quedaron a atrás, ya que también sacaron sus armas para apuntarles, había un momento de tensión. Mientras esa tensión ocurría, afuera de casa, unas personas armadas estarían bajando de sus vehículos blindados, para dirigirse a la casa de la amiga de Eva. Los mercenarios derribaron la puerta, a lo que empezaría un tiroteo, Alpha 9 fueron que reaccionaron al ataque, por lo que fueron que causaron más bajas a los mercenarios, los supervivientes murieron en el enfrentamiento, mientras que otros escaparon del lugar, Alpha 9 y nuestros protagonistas saldrían de la casa, sin embargo los dos grupos se habrían separado, del cual fue una mala idea, ya que Leo, Shanne, Kali, Liz y Eva serían capturados por los mercenarios, pero a la vez el equipo Alpha 9 vería lo sucedido, pero ya era tarde, el vehículo blindado del cual los transportaba avanzaría dejando el lugar, pero de igual forma habría otro vehículo que seguía en el lugar, Alpha 9 sorprendió a los dos mercenarios, afortunadamente los mercenarios no contaban con sus armas, pero uno si tenía, del cual fue detenido de un disparo por parte de Verónica. ¿A dónde se dirigen esas personas? dijo Roquie. Está bien los voy a guiar al lugar, pero me hagan nada por favor, dijo el mercenario asustado. Callate basura, nosotros vamos a hacer lo que queramos, dijo Romeo. En ese momento, los SC Deus y el mercenario subieron al vehículo, para guiarlos al lugar donde se encontraban Leo, Shanne, Kali, Liz y Eva.